Atención, atención a lo que está pasando en Superbikes con Ducati y Toprat Rasgatiólogo. Mira, esto de los cracks, cuando un tío gana muchas carreras, cuando un tío se impone, genera crisis en otros lados, ¿vale? Ahora mismo hay una noticia de Bautista de Italia que es alucinante y no les falta razón, ¿eh? Porque ahora mismo en Ducati sabemos que el único que ha arrasado, arrasar con esa moto, ha sido Bautista. Mira, el otro día vi las carreras, las de Superbikes, y era un escándalo que corría en la recta la Ducati. Sobre todo de la mitad de la recta para atrás, ¿no? Ok, importante este dato que he dicho, de la mitad de la recta para atrás, no al principio de recta, ¿vale? Que es precisamente lo que hacía antes Bautista cuando arrasaba. Cuando Bautista arrasaba con la Ducati, salía ya la primera mitad de la recta arrasando. Y ahora no puede hacer eso Bautista y solo espera a mitad de recta final, que al final él puede, pero los demás a veces se emparejan y no le hacen tiempo de adelantar. Aún así, Ducati tiene un pepinarro, una moto que es casi una MotoGP, y está en problemas. Y está hablando de crisis en Ducati y de comparar esto, bueno, es que es alucinante este titular, comparar esto a lo que es Superbikes. Bautista como Márquez, las condiciones las dije yo, y Ducati se encuentra con la pelota en su tejado, ¿vale? Están comparando un poco la situación de Bautista con Ducati, con la de Márquez, con Honda un poco, ¿no? Que Márquez pedía cambios en Honda y esos cambios no llegaban. Ojo, porque Bautista está diciéndole a Ducati que tiene que cambiar el ADN de la moto, o sea, la moto. Tiene que cambiar la moto de origen, la Panigale, la Super Panigale, la moto que todo el mundo ha flipado por las victorias de Bautista, porque, si vemos, nadie ha ganado con esa Ducati. Nadie, bueno, ha arrasado. O sea, solo ha sido Bautista. Ese estilo, esa manera de girar, esa manera de levantar el pick-up de esa moto, y acelerar desde dentro y arrasar de esa manera, no puede hacerlo Bautista. Yo creo que son los neumáticos. Lo que ha pasado, que lo dije el otro día en el vídeo, y Bautista se ha quedado sin esa arma. Primero, Bautista lo que pone en esta noticia es que le está diciendo a Ducati tres condiciones, ¿no? El dinero, ¿ok? Una condición política, atención, política, y la otra técnica, ¿ok? Bueno, que la política es técnica porque es una cosa política para cambiar una cosa de técnica, ¿de acuerdo? Bueno, al final, el dinero, ok, como todo el mundo. La segunda condición de Bautista para Ducati es política. Es decirle a Ducati que defienda el reglamento, que le quiten esos seis kilos de peso que le han puesto, que a mí, ¿sabes qué? Me parece una vergüenza, que esto pase ya incluso en los niños, ¿eh? En los niños, ¿eh? Que pase en todas las categorías. Oye, que hagan como los boxeadores, tío. Los niños por pesos, tío. Que hagan dos categorías. Los pesados y los livianos. Hombre, más fácil es, ¿no? Incluso la misma categoría, la misma carrera juntos. Que los separen por peso, ¿no? Es que, claro, si a un niño que pesa poco le metes más peso, es que le estás poniendo más movimiento. Es injusto, tiene más peso en la moto. En un niño se nota. Claro, este también lo está notando, ¿vale? Y la tercera, la tercera es que cambien la moto, tío. Me queda flipado. Y es cierto, y Bautista tiene razón. Esta moto va bien, va bien. Pero solo ha ganado él. También es cierto que no hemos visto a un top con esta moto. A un toprac. O, bueno, Jonathan Rea, yo no sé si meto lo ya en top, porque está yo con la Yamaha. El tío ha hecho uup, ¿vale? Pero es cierto que solo ha ganado él de esa manera. Y ahora Ducati tiene un ADN muy específico. Que con los neumáticos más resistentes o más, bueno, consistentes, no es tan efectiva. Como cuando Bautista la movía para todos lados, ¿vale? Entonces, me parece súper interesante cómo un tío como Toprac ha podido generar una crisis en Ducati, tío. Es que es alucinante. Lo de Toprac es increíble. Tiene que ir a MotoGP a probarlo, por lo menos. A probarlo tiene que ir. Yo no digo que vaya a ir a un fan de MotoGP, pero tiene que aprobarlo. Tiene que aprobarlo porque es que el tío es una pasada. La salvada del otro día por encima del piano, que puso yo la foto, que aún no lo había visto. La foto esta, flipante. De Toprac salvando el piano, tío. Es flipante lo de este tío, ¿vale? Y tiene que ir a MotoGP a probarlo. Pero bueno, me ha encantado ver esta noticia de Ducati, que está como Márquez con Honda. Ya comparan con Márquez con Honda. Y si vais a GP1 a leerlo, pues ya lo veréis, ¿no? Quiero continuar también en 25, dice Bautista. Y espero que Ducati esté de acuerdo y quiera satisfacer... Satisfacerme. Ay, madre mía, perdón. También estoy dispuesto a firmar en el Wall... Bueno, esto no sé lo que es. Porque esta traducción... Vale. Por último, si Ducati no tuviera la intención de formarme, ya tengo un plan B. Va fuerte Bautista, ¿eh? O sea... Álvaro, tío, vas a tope, ¿eh? Y este año... Bueno, bueno, no estás como para pedir tanto como lo haya pasado. Pero bueno, ellos lo deben saber con los datos, ¿no? Pero ahí está, diciendo que tiene plan B. Bueno, el plan B me encanta, ¿eh? Porque las modas de Márquez hemos visto que todo mundo, Toprax, se ha copiado también. O sea, Márquez ha puesto de moda muchas cosas. Y los dos planes, el plan ABC, es muy también de Márquez esto, ¿vale? Pero bueno, más cosas. Bueno, seguimos con esto y acabamos. Querida Ducati, atención, atención. Quiero continuar, pero siempre que cumpla con lo que son mis condiciones. Si no es así, eres tú quien no quiere quedarse conmigo. ¿Cómo está la cosa, no? Oye, ¿cómo está la cosa? Y Ducati, que haces así, es una patada, y salen 20 tíos que quieren ir con Ducati, ¿sabes? Madre mía. ¿Qué quiere Bautista, no? Pues lo que os decía, ¿no? Bueno, lo primero... El aspecto económico, como os decía, es decir, el compromiso y los que son los premios de la victoria relacionados. En segundo plano, el discurso de regulación con Álvaro que espera un movimiento político por parte de Ducati para revisar el reglamento y que le quiten los 6 kilos vinculados al límite de peso moto más piloto. Y por último está el componente técnico, es decir, el desarrollo que tendrá el próximo año el Panigale V4, ¿ok? Que Álvaro Bautista está pidiendo cambios en la moto ya de origen en esa moto. O sea, que tienen que hacer una moto nueva. Una moto nueva, bueno, no sé si es nueva o qué, pero es una moto singular. Singular está Ducati y no todo el mundo la puede llevar al nivel que la llevaba Bautista, que era un tema de giro, de girar muy rápido, de levantarla, de abrir gas, de... Bueno, él por su tamaño, por su manera de pilotar, su manera de encararla con el freno de atrás, girarla, levantarla, pues lo hacía muy bien. Y esto este año no lo puede hacer, primero por el peso, segundo para mí por los neumáticos, y están en esa situación que tienen chicha y no pueden aprovecharla. Bueno, ya se verá qué pasa, pero al momento crisis en Ducati provocada por Toprak y BMW.